La racha hípica, el mejor hipismo en la web Atención Se va a ordenar la salida del clásico action run Problemas con Ferne número 1 Está enredado en el aparato Ferne Han sacado del aparato a Ferne La distancia a 1.400 metros Han sacado al número 1 Ferne Y va a quedar fuera aparentemente el caballo Ferne El potro Ferne Y el asistente levanta sus brazos en señal de que se va a ordenar la salida Y aún no han cuadrado a Ferne Lo que indica que va a quedar fuera Atención Esa es la cuarta del programa clásico action run Partida retirado de última hora el número 1 Ferne Rápidamente por la parte exterior Gran Eri viene con AP Engel A luchar por la primera posición Destaca AP Engel y toma el primer puesto Gran Eri corre en el segundo En el tercer puesto el Gran Linder Marcara se queda en la cuarta y última posición Ya que retiraron a Ferne antes de la partida Está dominando la competencia por la parte central de la pista AP Engel AP Engel adelante El Gran Linder corre en el segundo Gran Eri El tercero Marcara corre en el cuarto Del primero al cuarto Hay solo 4 cuerpos Registran 23-4 Para los primeros 400 metros Con AP Engel señalando el camino AP Engel con ventaja de 3 cuerpos En el primer lugar El Gran Linder presiona por la parte interior de la pista Corre en el segundo Gran Eri El tercero El caballo Marcara corre en el cuarto Del primero al cuarto Hay 5 cuerpos Cuando se aproximan a la última curva En 51-3 Los 800 con AP Engel Dominando el clásico Action Ron Entran en la recta final Con AP Engel adelante El Gran Linder Viene a presionarlo por la parte interior de la pista Pero AP Engel Acelera y toma ventaja Que parece decisiva de 4-5 cuerpos Cuando restan 200 metros Y no lo duden No puede perder AP Engel El clásico Action Ron Del 2014 Les ganó AP Engel En el segundo Arribará el caballo Gran Eri En el tercero Gran Linder Cuarto y último El caballo Marcara Fue retirado Ferne Número 1 L reconciliation El próximo Amén Gracias por ver el video.